Tu propósito en mi vida es bendecirme Tu propósito es entregarme las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad en mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Que ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición Que el yugo se pudra a causa de la unción Dios te dará las naciones y todas esas promesas La verdad de tu vida La verdad de tu vida y en ti se cumplirá Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Uh, está el poder Oh, eh, 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 eh